¿Cuál es el principal desafío del periodismo en los próximos años? De cómo hacer producciones desde la planificación pensadas para interactuar con las agencias y que formen parte de nuestro propio relato periodístico con esa vocación de servicio y ese recuperar de las buenas historias con un potente impacto emocional. Hay varias salidas profesionales, entre ellas trabajar en los medios de comunicación, como siempre ha pretendido un periodista, pero también asumir que la posibilidad de trabajar en empresas con asesoría de comunicación, marketing de contenidos, gestión de comunidades online, estrategias corporativas, desarrollar la comunicación externa y externa de alguna asociación, institución o empresa. Y luego, cómo no, en el panorama actual con los medios que disponemos y las herramientas que existen en Internet, fundar proyectos autónomos en los que por lo menos visibilicemos nuestra marca personal y seamos personas que lleguen a buscar un trabajo con una correlación de fuerzas un poco más asumible. Por último, yo diría que es importante que asumamos que un periodista ya nunca más va a ser un redactor de textos. Un periodista tiene que desenvolverse en cuestiones que tienen que ver a veces con la estadística, con la informática, con el diseño gráfico, con la publicidad. Tenemos que manejar todas estas pequeñas partes de todas estas disciplinas para hacernos cargo de ese periodista todoterreno.